Tanto se pusieron manos a la obra para afrontar la Copa Libertadores de América. El cuerpo técnico ya hizo conocer sus necesidades a la directiva Santa. Un arquero y un delantero son las prioridades en San José. Pues vamos a... estamos detrás de un guardameta, también de un delantero, de... Bueno, tantas cosas que nos hacen falta, pero vamos a tratar de completar lo necesario que necesite nuestro equipo. La directiva Santa no quiso dar nombres de los posibles refuerzos y recién lo harán cuando tengan algo concreto. De tener los refuerzos vamos a tener los refuerzos, pero queremos hacerlo. La verdad que no queremos decir quién es, pero vamos a dar las refuerzas del equipo. El cuerpo técnico del equipo de la Bea Azul planificó arrancar su trabajo de pretemporada el 3 de enero. Yo creo que en unos días más ya ya vamos a estar. Estamos completamente en los momentos trabajando. Y sabemos que vamos a completar todo en unos 3, 2, 4 días.